Hola chicas, yo soy Miriam Favon En un momento estuve con ustedes Fui una de las diez finalistas de la cara de imagen En el año 2003, si no me equivoco por ahí Así que les deseo un muchísimo éxito Vóteses, todas ya son unas ganadoras Todas van a estar aquí en esa portada espectacular Así que de esta vez digan mucho y dir que yo no es la mejor Pero todas ya, como te dije, todas han sido espectaculares Y mucha suerte Gracias